Un suspiro, una mirada Las manos que en las hadas están Una pregunta enamorada Los labios obviamente mordirán Y en una ciebre de loca pasión Un beso ardiente mi boca sintió Beso robado, beso de amor Bésame con un beso robado Porque son los que saben mejor Bésame que al besarme has dejado Un perfume de nardos Y un romance de amor Bésame cuando muera la tarde Bésame si me juras amor Bésame que tus besos me han hecho Que se agiten mi pecho Con la zona e l'amor Bésame que tus besos me han hecho Bésame cuando muera la tarde Bésame si me juras amor Bésame que tus besos me han hecho Que se agiten mi pecho Con la zona e l'amor Bésame que tus besos me han hecho